Escucha la letra, ¿ok? Escucha la letra, ¿ok? Mejor el color, soy problema y solución Y yo, sé que soy complicado Pero tengo en mis manos Una luz que ilumina Lo que nadie te ha dado Sé que soy complicado Y aunque vuelva al pasado Voy a abrir las ventanas Que tienes cerradas en tu corazón Como un grito en silencio Calma en plena tempestad Miento al ser sincero, eterno y fugaz Como el dulce dolor Que se enreda en el amor Como el sí cuando es no Tan despacio y tan veloz Y yo, sé que soy complicado Pero tengo en mis manos Una luz que ilumina Lo que nadie te ha dado Sé que soy complicado Y aunque vuelva al pasado Voy a abrir las ventanas Que tienes cerradas Y soy tu recuerdo impredecible Un derrotado invencible Que no gana ni sabe perder Sé que soy complicado Pero estoy a tu lado Quiero darte mi vida Lo que nadie te ha dado Sé que soy complicado Y aunque vuelva al pasado Puedo abrir las ventanas Que tienes cerradas En tu corazón